Buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar de nuevo por aquí con este webinar que hoy vamos a tratar de cómo hacer una web de empresa con dos adjetivos. Atractiva, es decir, que tenga buen aspecto y rentable, es decir, que nos genere cierta rentabilidad económica, cierto ingreso económico. Lo he hecho muy dinámico, pero está dividida en tres partes para que veáis o para que tengáis ahí una visión más global de esas tres partes de cómo debemos hacer una web y de qué herramientas y qué estrategias podemos luego derivarla. Así que espero que os guste y vamos a por ello. Ya sabéis que luego al final tenemos un tiempo de preguntas que intentaremos contestar todas las que podamos y espero que os guste mucho, que toméis buena nota de todo y que lo hacemos para eso. Así que nada, bienvenidos y vamos a por ello. Bueno, fundamentalmente lo que necesitamos hacer en un primer momento es preguntarnos para qué queremos una web, porque hay muchísimas empresas, mucho emprendimiento, mucha startup que no se plantea realmente cuál es el objetivo que queremos perseguir en una web, sino que directamente se pone manos a la obra y empieza a ejecutar una web sin tener claros determinados conceptos que desde el punto de vista inicial pues tienen que estar súper delimitados. Tenemos que tener en cuenta que creemos una página web fundamentalmente porque tenemos que existir. Es un escaparate digital y si no estamos en redes sociales, si no tenemos una buena web, si no tenemos una buena identidad digital, no existimos y automáticamente la posibilidad de venta pasa a la competencia, ya que nosotros no estamos. Pues tenemos que existir y ser claramente visibles. Una web también nos va a ayudar a ser un elemento de referencia, a posicionarnos dentro de un sector como una opinión válida y destacada. Podemos dar a conocer a través de la página web nuestros productos y servicios. Incluso podemos vender. Si administramos una web, un modelo e-commerce, podemos tener un catálogo digital, un proceso de venta satisfactorio que todo culmine en una compra, en un envío de ese producto o servicio que hemos vendido a casa del consumidor o a los dispositivos electrónicos que haya indicado. Y por último puede ser un contenedor de muchísimo contenido, de usos valiosos. Podemos desarrollar un blog, podemos tener un apartado de recursos donde además estos recursos nos ayuden a tener ese elemento referencial que tanto buscamos. Hay que recordar que vivimos en un mundo muy globalizado donde hay muchísima competencia, hay muchísimos productos sustitutivos y obviamente nuestro elemento diferencial, nuestra ventaja competitiva es ahora mismo más importante que nunca. Fundamental, antes de ponernos a construir la web, lo que tenemos que tener son estos cuatro elementos que son fundamentales sin los cuales es imposible que después de construir una página web todo esté en armonía y todo esté bien alineado con los objetivos. Por un lado tenemos que tener clara nuestra identidad corporativa, tanto los colores, la tipografía, el nombre de la empresa y el nombre que queremos registrar, nuestro logotipo y no son cosas demasiado banales, no son cosas sencillas. Darle a nuestra empresa un nombre y adjudicarle una imagen, un logotipo es muy difícil en tanto en cuanto jugamos con la perfección del usuario y eso va a ser la principal ventana por la que nos vamos a asomar. Y luego por último un manual de estilo donde vamos a tener registrados pues todos esos colores, los pantones, los usos adecuados, qué partes del logotipo se pueden dividir, qué partes no, cuál es la estructura, el tono, el mensaje, la cordialidad o no. Todo esto se reúne en estos cuatro guiones que deberían ser nuestro minuto uno. Esa fase cero en la que todo esto tiene que quedar muy claro porque si no todo lo que venga después no va a tener sentido. Y como os decía vamos a tratar de identificar los primeros pasos de todo esto. Por un lado hay que definir el objetivo que buscamos. Ya sabemos por qué queremos la página web pero ahora tenemos que definir el para qué. ¿Para qué quiero una página web? Para darme a conocer, para vender, pues porque me han dicho que es muy bonito tenerla. Bueno, un objetivo. Por consiguiente si tengo ese objetivo ya estoy habilitado para primero coger un dominio, el que corresponda de mi empresa con un .es, un .com, un .org y adquirir un hosting que es como esa nube virtual donde todos los elementos que construyen mi página web van a estar presentes pues porque tienen que estar en algún sitio. Una página web ocupa mucho, tiene que estar accesible y ahí entra en juego el hosting. En tercer lugar tengo que elegir la plataforma que ahora veremos las diferentes plataformas que podemos escoger pero hay muchísimas y la oferta es bastante abultada. Definir los textos que van a componer nuestra página web, qué apariencia queremos que tenga, qué vamos a decir en la página principal, cómo vamos a organizar los textos, sobre qué queremos hacer especial hincapié y en último lugar ya pues ponernos manos a la obra. Fijaros que tenemos en cuenta ya el objetivo, nuestro nombre, el logotipo, hemos estipulado qué dominio queremos y hemos elegido el hosting, hemos elegido la plataforma en la que queremos hacer la página web. Bueno pues tenemos todas las cartas para ponernos a jugar nuestra particular partida de póker y ahora pues empieza lo bueno, digamos que empieza la construcción de nuestra casa. Despegando, con lo cual cogemos pista, velocidad de crucero y despegamos. Bien, estos cuatro pasos son fundamentales. Veíamos o hablábamos de plataformas, cuando hablamos de plataformas tengo que tener claro que ahora mismo el que más volumen de páginas web está consiguiendo atraer es WordPress porque es muy sencillito, tiene un montón de plantillas gratuitas, tiene muchísimas plantillas de pago y es muy sencillo de utilizar. Realmente estamos hablando de plantillas donde yo puedo colocar cuadros de texto, imágenes, vídeos, formularios, lo que yo quiera de una manera sencilla y rápida. Como segunda opción puedo desarrollarlo en Blogger, puedo usar un constructor Divi que es más difícil pero también tiene bastante relevancia. Y por último un Joomla que puede estar vinculado con un modelo e-commerce. No se utiliza demasiado en sectores digamos un poquito más sencillos. Digamos que si vemos un Joomla o un Divi siempre va a estar asociado a una página web de un coste un poquito más mediano. En cambio todas las páginas en WordPress si están bien diseñadas y hay un trabajo detrás y por supuesto os animo a que compréis una plantilla, no que utilicéis las gratuitas porque utilizar una plantilla de pago tampoco es tan costoso y queda bastante mejor y encima las posibilidades de personalizarla se disparan. Tengo que también tener claro que el SEO debe estar bien hecho y aquí es fundamental tener los mejores plugins más actualizados para que todo vaya en sintonía y todo por dentro funcione bien. La actualización de este SEO y de estos plugins sobre todo porque los algoritmos y los motores de Google cambian bastante a menudo. Los recomendables que tengáis a alguna agencia de marketing o algún profesional freelance de SEO que se encargue todos los meses de chequear que estos plugins están actualizados y que el SEO es adecuado y se va adaptando a todos los movimientos del algoritmo de Google. Las keywords, las palabras clave son fundamentales y no podemos ponerlas al azar. Todo tiene un porqué, todo texto cuenta y toda situación es fundamental para que en el momento que Google haga un barrido de nuestra página web enseguida vea que puede confiar en esta página y que realmente se adapta a lo que el usuario está buscando y como consecuencia nos muestre entre los primeros resultados. Esto es muy importante y hay muchas empresas que no le dan al SEO la importancia que merece y realmente es un error bastante grave. En estas palabras clave, si queréis un poco indagar en qué palabras clave podemos utilizar dependiendo del sector de negocio en el que nos estamos moviendo, pues hay tres plataformas que os van a dar una pista bastante aproximada como es la propia herramienta de Google AdWords, nos va a dar ciertas palabras clave que podemos incorporar a nuestra página web. Está Google Trends también de Google y por último hay una herramienta que se llama Keyword Tool que lo que hace es vincular determinadas palabras clave a determinados sectores. Uniendo estas tres opciones, la verdad es que tenemos bastantes garantías de éxito de dar con las palabras clave ideales, con lo cual si yo tengo ya las palabras clave perfectas, me puedo poner a desarrollar todos los textos que van a ir en mi web y puedo ir avanzando en esa estructura, en ese armazón. Los contenidos son igualmente importantes porque lo que Google quiere garantizarse es que todo lo que tenemos dentro de nuestra página web tiene calidad, tiene sentido y representa un elemento de valor. Una web atractiva no puede tener imágenes que nos descarguemos de Google o imágenes de poca calidad, tienen que ser imágenes premium, imágenes que se vean fenomenal con una calidad sobresaliente y seguramente sean imágenes que hayamos podido comprar de cualquier banco de imágenes que podéis encontrar en Google, pero las imágenes de pago lo que nos vamos a asegurar es que esa imagen la utilizamos nosotros, es nuestra y encima es una calidad tremenda que podemos indexar perfectamente en nuestra página web. Importancia, los textos, muchas veces si os lo pongo ahí en el último punto, menos es más, tenemos que huir de párrafos demasiado densos, le tenemos que dar al usuario esa percepción de que en dos, tres líneas le podemos decir básicamente qué es lo que queremos que entienda, ya que el cerebro humano cuando ve un párrafo demasiado denso tiende a desconectar y no podemos permitir que esto suceda. Tenemos que controlar el número de pestañas y la navegabilidad. Hay páginas web que tienen 12 pestañas que eso es un auténtico infierno. El usuario no sabe a qué pestaña debe ir para encontrar lo que está buscando, no sabe la diferencia entre una pestaña y otra, la navegabilidad es muy difícil porque no termina de ver qué sentido tiene todo eso. La página web tiene que ser responsive, obviamente, si la estamos buscando en nuestro móvil o en la tablet, se tiene que adaptar tanto en diseños como en formatos como en tiempo de carga, tiene que estar adaptada a cualquier formato que nosotros usemos para ver esa página web y como os decía anteriormente, menos es más. Tenemos que huir de webs demasiado cargadas, demasiado saturadas de información porque el usuario no quiere una página web que sea una enciclopedia, quiere una página web sencilla, rápida, donde de un vistazo sepa dónde puede encontrar lo que está buscando y que en cuestión de un minuto haya encontrado la información que quería. Y luego esto obviamente se traducirá en una compra, en un interés o en un lead, en un contacto que generemos. Pero si empezamos a bombarder al usuario con imágenes, con textos, con párrafos, con pestañas, lo que estamos haciendo es decirle que le estamos saturando. Lo que estamos intentando es hacer algo más sencillito y si empezamos a saturarle, lo que le estamos invitando es a que se vaya directamente. Y por último, tenemos que tener en cuenta que las métricas son importantes, por eso dentro de la página web tengo que tener bien insertado el código de Google Analytics para luego, mediante la aplicación o la página web de Google Analytics, saber qué volumen de tráfico estoy manejando, de dónde me viene ese tráfico, qué hace un usuario cuando llega a mi página web, qué pestañas son las más visitadas y luego también después de Google Analytics podemos encontrar también plugins que nos ayudan con ese sistema de métricas pues para saber el tiempo de estancia medio, la tasa de rebote de un usuario, que es cuando mide, esta tasa de rebote mide qué pasa cuando hay un usuario que nada más entrar se va casi casi de inmediato, puesto que ha sido imposible encontrar la información o no ha visto que nuestra página web cumpliera con las expectativas que él se había generado, pues todas estas métricas son importantes a la hora de construir una página web porque la siguiente fase va a depender muy mucho de todo esto. Yo puedo hacer una página web preciosa y perfectísima en WordPress pero si no me preocupo de tener actualizado el SEO, no me preocupo de tener actualizados los plugins, he metido imágenes de baja calidad, no es responsive, el usuario se encuentra con tropecientos párrafos interminables y encima no sé medir lo que pasa, pues la página web me habrá quedado muy bonita pero es absolutamente inviable y jamás en la vida va a ser rentable. Estos cuatro puntos son muy interesantes que lo tengáis presente. Pero también hay otros elementos importantes que forman parte de esa fase uno. Nosotros cuando ya hemos lanzado la página web pues hay un momento que nos preguntamos bueno y ahora qué hacemos. Pues es muy fácil. ¿Qué hacemos? Pues básicamente hay cuatro cosas que tenemos que hacer. Una, vincular nuestra página web a un buen CRM. Si queremos que nuestra página web sea rentable tenemos que cuidar mucho a todos aquellos usuarios que nos dan ese plus. Es decir, si tengo un CRM lo que voy a hacer CRM para que me entendáis son las siglas de Customer Relationship Management, es decir todo lo que pasa cuando un usuario entra en nuestra pestaña de contacto o en el formulario, rellena todos los campos y le da a enviar. Pues ahí automáticamente nosotros tenemos los ratos de un usuario. ¿Qué tenemos 10 usuarios? Pues puedo hacer perfectamente una campañita de email marketing. A esos cuatro usuarios les puedo mandar un mail de bienvenida, con un código promocional, regalándoles un ebook o lo que sea. Pero fijaros que ya tenemos dos procesos que son la consecuencia directa de tener una web atractiva. Que es que la gente ve que efectivamente es atractiva y se puede confiar en ella puesto que está bien hecha, tenemos elementos de valor, damos un contenido, tiene un sentido y una armonía. Luego, si albergamos dentro de nuestra página web un sistemita CRM, lo que vamos a poder es manejar todos esos contactos que están interesados en seguir con nosotros y que seguramente se puedan traducir en clientes en un corto plazo e involucrarles en una campaña de email marketing. Es decir, hacer comunicaciones esporádicas para que esos usuarios que nos han dado su confianza reciban de vez en cuando una comunicación por parte nuestra, informándoles de algo o haciéndoles llegar una oportunidad de algo. La tercera vía es que tenemos que desarrollar estrategias de social media marketing. Tenemos que desarrollar unas estrategias de redes sociales donde de vez en cuando derivemos tráfico de las redes sociales a la web. Ya sea animando a que la gente nos visite para que nos dejes un contacto o llamando la atención de alguna pestaña en concreto en redes sociales que cuando el usuario lo ve, hace clic, directamente se va a nuestra página web. Esas estrategias son muy interesantes y este sistema de tráfico en redes sociales entra dentro de una serie de estrategias de tráfico que veremos un poquito más adelante, pero que tengáis claro que cuando nosotros lanzamos una página web tenemos que contar con una pequeña gestión de CRM y de email marketing, que hay campañas ahora mismo que en su versión gratuita son muy potentes y para una fase inicial tenemos de sobra. Tenemos que contar con que hay estrategias de tráfico que fundamentalmente pasan por redes sociales. Las redes sociales nos van a ayudar con el SEO porque Google también premia las páginas web que tienen bien indexada y con actividad las redes sociales y podemos utilizar las publicaciones que hagamos en redes sociales para derivar tráfico a nuestra página web, que es una excelente estrategia. En cuanto a rentabilidad, bueno, pues aquí ya empezamos un poquito a entrar en materia. Por un lado, la rentabilidad va a venir dada por una venta. Si somos un e-commerce, por ejemplo, directamente tenemos una web bien potenciada, bien ejecutada, la experiencia de usuario es agradable, con lo cual el consumidor va a elegir un producto, nos lo va a comprar y se va a activar todo el proceso que lleva como consecuencia un e-commerce. Pero una venta puede ser también la contratación de un servicio. Perfectamente podemos imaginaros derivar tráfico a nuestra pestaña servicios y que los usuarios vean todo lo que hacemos y los clientes con los que trabajamos. Puede ser un elemento de referencia muy importante o directamente una venta puede ser un lead, un contacto. Si yo quiero hacer estrategias de mail marketing, un éxito puede ser llegar a los 50 leads en un mes. Pues 50 leads significa que tenemos 50 personas que nos han dicho que quieren ser contactadas por nosotros y que nos han dado su dirección de mail para que lo hagamos. Es decir, una confianza tremenda y tenemos 50 personas que ya les tenemos un poquito más cerquitas. Fijaros que la rentabilidad obviamente viene como una venta, pero una venta puede tener diferentes formas. Puede ser un e-commerce, una contratación, un contacto que a medio plazo sea un cliente. Todo esto es generar venta. Pero también podemos usar nuestra página web como publicidad. Y esto quiere decir que nuestra página web es tan atractiva, es tan visual y genera tanto tráfico que empieza a ser entendida como una posible publicidad atractiva, como un escaparate tremendo. Entonces podemos llegar a sinergias con terceros. Podemos colocar un pequeño banner de publicidad. Podemos lo que sea. Hay posibilidades de interactuar aquí, todas las que os imaginéis, millones. Y cuando nosotros empezamos a recibir ofertas de gente que se quiere publicitar en nuestra web, eso es un síntoma inequívoco de que lo estamos haciendo fenomenal, que la página está bien, está bien gestionada, está con buen contenido, el SEO es inmejorable y todo lo que estamos construyendo, toda esa estrategia 360 está bien orientada y tiene sentido. Luego, una publicidad es la consecuencia de que nuestra visibilidad empieza a ser atractiva y empezamos a tener muchos ojos que empiezan a mirar hacia nosotros, hacia nuestra empresa. Y por último, también podemos hablar de una rentabilidad en cuanto a valor de marca, en cuanto a reputación, en cuanto a la percepción que el usuario tiene de una compañía y la confianza que se relaciona directamente de ello. Una compañía que no tiene una buena reputación, obviamente el valor de marca es menor y el deseo de compra por parte del usuario es menor. Pero si yo tengo una reputación alta, el valor de marca es potente, pues cuando yo quiera comprar algo, sin duda me voy a fiar más de una marca consolidada con buena reputación que de una que no la tiene. Eso es lógico. Pero en el valor de marca podemos hablar sobre todo de que dentro de nuestra web el usuario puede encontrar contenidos de valor, podemos desarrollar artículos de blog, podemos colgar vídeos, podemos compartir recursos gratuitos, imaginaros, plantillas para desarrollar un buen plan de marketing. O si estamos en el sector económico, pues plantillas para hacer un plan de viabilidad en seis meses, podemos decirle a la gente que somos tan buenos haciendo lo que hacemos que vamos a compartir con ellos ciertas claves de nuestro éxito. Y podemos decirles que queremos que utilicen esos recursos gratuitos o que consuman esos contenidos de valor, incluso si no son clientes nuestros. Esto va a ayudar mucho a ese elemento referencial ya que prime nuestro valor de marca. Así pues, como veis, la rentabilidad se asocia a una venta, pero puede venir dada de un ratio de publicidad o incluso del nivel de reputación del valor de marca que tengamos. Obviamente, lo ideal aquí es que consigamos juntar, anexionar estas tres. Eso sería lo ideal, pero es un objetivo más quizás a medio o largo plazo que a corto, porque una empresa que empieza a caminar no le vamos a pedir todo esto. Pero como medio plazo, una empresa debería ser rentable porque está vendiendo, rentable porque en su sector se la ve como una página web atractiva que nos pueda ayudar a ganar visibilidad, y rentable porque su marca tenga un reconocimiento y una reputación tal que la gente quiera comprar un producto de esa marca y no de la competencia. Esos tres serían los nexos fundamentales aquí. Y por último, comentaros la experiencia de usuario, que es fundamental, porque el usuario, como siempre le digo a mis alumnos, el usuario es el epicentro de todo. Es la piedra filosofal, como la de Harry Potter. Sin un usuario en medio de todo esto no tiene sentido. Si el usuario no percibe la web como sofisticada, amable, accesible, valiosa, no tenemos nada que hacer. Hemos perdido la batalla. Pero esta experiencia de usuario tenemos que empezar a tenerla muy clara porque tiene que ser uno de los objetivos a cumplir en un plazo súper inmediato. Y fijaros que aquí tenemos cinco puntos que lo que vienen a mostrar es los cinco criterios o los cinco elementos más importantes que llevan al usuario a tener una buena experiencia, con lo cual a aumentar el nivel de confianza de ese sitio y seguramente a comprar o a volver a comprar. En un momento dado, cuando nosotros visitamos una página web por primera vez, pues existe un amor a primera vista. Es decir, que nada más entro a la página web, los colores son amables, el tamaño de texto está bien, lo puedo leer, no veo párrafos demasiado denso, está todo muy sencillo, ha cargado muy fácilmente, veo que hay tres, cuatro pestañas y cada una ya sé perfectamente lo que tienen dentro. Es muy sencillo encontrar lo que estoy buscando. Sé que para encontrar esto tengo que ir aquí y veo las redes sociales por si les quiero cotillar un poco más. Es decir, a primera vista todo está bien, todo está en orden. Ese primer impacto ha llegado, hemos conseguido éxito y el usuario sigue en nuestra página web, no se ha ido. Tengo que hacerle sentir al usuario comodidad. Este confort mientras navego es importantísimo. El usuario tiene que ver datos concretos y sencillos. Sin mucho texto, sin mucha parafernalia, sin mucho autobombo, sin decir que somos los mejores y que somos los más altos, los más guapos y los que tienen los ojos más azules. No, humildad, claridad, concreción y sobre todo funcionalidad. Que no haya en la página web nada que no esté justificado. No podemos empezar a rellenar webs con cosas que no tienen sentido simplemente porque queremos tener muchas cosas o muchas pestañas o mucha información. Esto no va así. Si yo me he enamorado a primera vista, sigo en la página web, me siento cómodo mientras navego, sé que las cosas están organizaditas, lo leo bien, me estoy entrando de todo, está cumpliendo mis expectativas. Yo sigo. Sigo, pero avanzo. Es decir, como usuario me voy metiendo más y más en la marca. El punto crítico es saber dónde estoy y aquí me gustaría hablaros de la técnica de las migas de pan. Cuando vosotros, y aquí me voy a ir a un modelo e-commerce, a una tienda, cuando nosotros perdemos la sensación espaciotemporal, llega un momento donde no sé si lo he comprado, no sé si la dirección está bien, no sé si puedo ir para atrás, no sé si la siguiente pantalla va a ser ya una ventana que se me abre para la pasarela de pago. Esto tiende a generar en el usuario un sentimiento de desconfianza. Pero si yo veo una línea temporal, si me ubico perfectamente, si le puedo dar para atrás porque me parece que he puesto mal la dirección, pero no, la he puesto bien, pues me voy para adelante y ya sé que el siguiente punto es la compra. Perfecto. Es un nivel de claridad y de transparencia tal que me siento 100% cómodo. Y encima la página web es segura, tiene un código CSS que me garantiza que la navegación es segura, que mis datos desde mi código IP hasta los datos de pago que comparta con la página web son seguros y estoy cubierto legalmente. Y encima toda la compra es fiable. No se van a filtrar datos de mi tarjeta, no van a utilizar la dirección de facturación para enviar publicidad. Si encima de saber dónde estoy, ¿estoy seguro? Entonces ya la experiencia es que volveré porque la experiencia ha sido satisfactoria. Hemos utilizado como ejemplo un modelo e-commerce, pero realmente podemos utilizar de ejemplo el que queráis. Un sector servicios, yo perfectamente puedo saber dónde estoy, saber qué puedo hacer con ese servicio, saber a quién puedo llamar en caso de que tenga una duda, saber cómo lo puedo contratar, etcétera, etcétera. Todo ese modus operandi lo que hace es que el consumidor se sienta tranquilo, que en el momento que tenga alguna duda, alguna incidencia que no esté seguro, vea que tiene muchísimas alternativas para contactar con alguien o salir de esa duda y seguir avanzando en el proceso. Estos cinco sentimientos, ese amor a primera vista, la comodidad, el saber dónde estoy, grado de seguridad, todo eso tiene como consecuencia directa que el usuario va a estar mucho tiempo en nuestra página web, va a estar cómodo, le va a parecer que la navegación es fundamentalmente maravillosa, la experiencia va a ser súper tranquila, súper en equilibrio y al finalizar, pues nos va a tener ahí como referente y si necesita en algún momento algo, va a volver a visitarnos porque la experiencia le ha acompañado mucho. Todo lo que no sea cumplir con estos cuatro puntos, nos va distanciando del usuario cada vez más. Si yo no tengo un amor a primera vista, sino que cuando entro en la página web veo formas súper abstractas, tarda mucho en cargar, perdón, no veo claridad en las pestañas, me voy alejando. Si encima veo muchísimos datos, muchísimo texto, no tengo claro qué pinta esto aquí o qué servicio me van a dar, me sigo alejando. Si me pierdo y encima no tengo esa sensación de seguridad, entonces la experiencia es nefasta y salvo que no haya nadie que venda ese producto, yo a esa página web no vuelvo. Y como hemos dicho al principio de este webinar, que vivimos en un mundo globalizado donde hay una competencia voraz y donde el nivel de productos sustitutivos es espectacularmente alto, pues si el usuario no se siente como en una página web, no tiene por qué volver. Puede encontrar esa comodidad en la página web de la competencia y hemos perdido una oportunidad pues bastante importante. Y por último quiero hablaros de las estrategias que podemos utilizar a la hora de rentabilizar una página web. Una página web tiene que ser un punto de partida, tiene que ser una ventana al mundo, tiene que ser un punto de partida, pero también tiene que ser un punto de llegada y tiene que ser la fuente o la meta de todas las estrategias que hagamos. Antes os he hablado de las estrategias en redes sociales, de derivar tráfico de nuestros perfiles de redes sociales a la página web, que obviamente también puedo invertir en publicidad en esos contenidos y llegar a muchísima gente. De esta manera estaría invitando a muchísima gente a que hiciera clic y visitara mi página web. Pero en primer lugar el rey de todo es Google AdWords, el sistema de anuncios de pago de Google, donde yo perfectamente puedo construir una estrategia de tal manera que cuando el usuario introduzca en el buscador una serie de conceptos, Google me muestra a mí antes que a la competencia. Y eso obviamente tiene una consecuencia directa, que es que mi página web es la meta y cuando el usuario llega a mi página web, llega convencido de que lo que va a ver le va a interesar y va a satisfacer sus necesidades, con lo cual este tráfico es rentable. Me está llegando tráfico por medio de Google, que es un tráfico de alta calidad, con muchísimas posibilidades de traducirse en una venta, puesto que el usuario que está llegando a mi web busca exactamente lo que yo oferto. Es muy interesante. En tercer lugar, el link building, trabajar con otras páginas web, hacer artículos o llegar a sinergias con terceros para que dentro de ese contenido a nosotros se nos ubique en un lugar destacado, de tal manera que si alguien está leyendo un artículo o está navegando en alguna página pueda ampliar una información viniendo a conocernos a nosotros, que también es muy interesante. Y el link building se abre mucho a acuerdos win-win, acuerdos que no tienen un trasfondo económico, sino que se llega a un acuerdo por las dos partes en la que las dos salen beneficiados sin una inversión económica. Y por último, podemos trabajar con una newsletter, una campaña de email marketing, acordaros, si hacemos las cosas como es debido, vamos a tener muchos leads, vamos a tener mucha gente que nos va a confiar sus datos, entre ellos su dirección de correo electrónico y vamos a poder hacerles llegar a newsletter con acontecimientos, con noticias, con descuentos, con necesidades que ellos tienen que nosotros estamos ahí para cubrir satisfactoriamente. Bueno, pues fijaros que todas estas estrategias, sobre todo estas cuatro, van muy orientadas a que la gente llegue a nuestra página web, nos conozca un poquito más y potenciar ese deseo de compra, establecer un deseo de compra que se materialice. Yo puedo atraer visitas a mi página web a través de un anuncio en Google, lo puedo hacer a través de un anuncio en redes sociales, lo puedo atraer con una relación de link building o directamente enviando una newsletter a todos aquellos usuarios que han confiado en nosotros, dándonos esa dirección de correo electrónico y en esa newsletter perfectamente, puedo meter un enlace que les lleve a nuestra tienda web y con un código de descuento pues obten a un descuento en su carrito de la compra. Pues todo esto, fijaros que son cuatro estrategias muy potentes con un único objetivo que es derivar a la gente a nuestra página web para que nos conozca y nos compre. Son las cuatro estrategias más usadas. Ahora bien, estas cuatro estrategias van a dar mucho éxito si todo lo anterior está bien hecho. Si tenemos una web atractiva, si tenemos una web destinada a ser rentable, donde todo tenga un porqué y donde hayamos conseguido que esa experiencia de usuario sea 100% satisfactoria. Que el usuario cuando se vaya a nuestra página web lo haga habiendo pasado un rato agradable, llevándose un plus o un contenido interesante o un producto en el que confía y que seguramente compre a corto o medio plazo y sobre todo habiendo generado ese deseo de volver a vivir esa experiencia y volver a navegar por una página web que está bien hecha, que es intuitiva, que es fácil de navegar y que encima me da un contenido de valor muy interesante. Todo esto es sumamente interesante. Y chicos, pues hasta aquí el webinar. Lo que voy a hacer va a ser habilitar la pestañita de preguntas. Darme un segundito y os leo. Y contestamos algunas preguntas, ¿vale? Que tenemos 10 minutitos todavía. Pues vamos, vamos para allá. A ver. Si es bien, buenos saludos a todos. Pedro Gutiérrez, un saludo enorme. En cuanto al blog, ¿se debería estar escribiendo cada cuánto tiempo? Pues muy buena pregunta, Pedro. Bueno, al principio, si escribimos un artículo de blog todas las semanas, pues seguramente estemos gastando recursos. Porque la visibilidad que vamos a obtener en una fase muy inicial es poca. Entonces, yo te diría que en una fase inicial, pues con escribir un artículo del blog cada 15 días es suficiente. Y en el momento que nuestra comunidad digital despegue, tengamos ya un buen número de leads y estemos haciendo unas buenas campañas con un volumen importante de email marketing, pues ahí perfectamente podemos escribir un artículo a la semana porque está justificado. Pero en una fase inicial, con uno cada 15 días, Pedro, fantástico. Manuel, ¿qué herramienta de email marketing recomiendas? Pues mira, yo trabajo mucho con MailChimp, que seguro que la conoces. MailChimp, que el icono es un chimpancé, es un monito. La versión free está muy bien porque me parece que nos permite enviar hasta 5.000 correos, que para enviar 5.000 correos ya tenemos que tener una base de datos importante. Y luego la versión premium tampoco es muy cara. Lo que me gusta mucho de MailChimp es que incluso en la versión gratuita nos da estadísticas que nos vienen muy bien. Nos dice MailChimp, pues cuántos de los correos que hemos enviado no se han abierto, o cuántos se han eliminado sin leer, o cuántos han ido directamente a la bandeja de spam. Y es muy interesante. Pero yo, Manuel, te invitaría a que investigaras sobre MailChimp, que a mí es la que más me gusta. Hay gente que comenta que no hay audio. Pues espero que sea algo de estos dos, tres alumnos. ¿Los demás habéis estado escuchando bien? Decídmelo, por favor, porque me estoy poniendo nervioso. No sé si ha habido problemas de audio. ¿El audio está bien? Ah, bueno, vale. Bien, bien, bien. Me dejáis más tranquilo. Madre mía, qué susto. A ver, Luis Sánchez. ¿Qué opinas de los nombres de compañías o marcas que contienen un número? Bueno, en cuanto al número, el problema está que la URL, ese dominio, puede estar disponible, pero es complicado de retener. Por ejemplo, en el caso que has puesto de get4du, pues es fácil de recordar. Pero yo es que he visto dominios donde los números no pegaban nada y donde realmente eran difíciles de recordar. Entonces, en este caso, pues cuidado. Por ejemplo, el bit2it, pues yo no lo elegiría porque es muy complicado. Imaginaros que estáis hablando con un amigo, oye, ¿tú dónde has comprado esto? Yo en bit2it y realmente no sabes si el tú es con dos, el tú es con letra, ahí hay un juego de palabras, no lo sé. Yo, salvo que tenga una justificación y se vea muy clara la intención y el recordatorio en la mente del consumidor, yo no me arriesgaría. Yo iría un poquito más a lo tradicional y luego, si queréis, con S4, pues podemos jugar un poquito con el logotipo o tal. Pero en un dominio, cuanto más fácil y más sencillo de recordar, se lo pongamos al usuario, mejor. Triana, gracias a ti. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo muy fuerte a Honduras. Antonio, ¿puede escribirlo o deletrarlo? Lo de MailChimp, vale, pues es mail, que es correo en inglés, y Chimp es ch y latina m de Madrid p. Chimp. Si lo ponéis en Google, os va a salir el primero. Claudia, ¿qué diferencias hay entre unas plataformas y otras? Pues fundamentalmente, lo fácil o complejo que se ha de desarrollar y luego la personalización que podamos tener. Es decir, si queremos una web muy dinámica, muy atractiva, con un coste medianamente asumible y con una alta capacidad de personalización, un WordPress va genial. Si ya queremos meternos un poquito más en dificultad y aquí tendríamos que recurrir a un programador, pues yo os diría que Divi funciona bien, pero Divi es muy complejo. Yo os puedo decir, en base a mi experiencia, que en los últimos cinco años, el 95% de las páginas web que hemos gestionado o que hemos recomendado han sido en WordPress. El acceso es muy sencillito, hay muchísimas plantillas gratuitas, las plantillas de pago son una maravilla que podemos personalizar al 100% y realmente no tenemos por qué irnos de WordPress. Lo tenemos todo bastante a mano. Mayren, comentario, no pregunta. Vamos allá. ¿Es ahora mucho más importante tener toda esa información clara? Sí, correcto. La compra online ha tenido un aumento grandísimo. ¡Buf! Pero no puedo estar más de acuerdo contigo, Mayren. Y creo que ese aumento vino para quedarse. Totalmente de acuerdo. Gracias por refrescarnos los conocimientos. Bueno, gracias a ti, Mayren, por favor, por haber venido a este webinar y decirte que estoy 100%. Vamos, de acuerdo contigo, al 200%. Todo el público que se ha volcado en compra online durante esta pandemia, cuando ya pase todo esto, que ojalá sea pronto, va a seguir confiando en ese terreno digital, en esa compra online. Puesto que la... A ver, si siguen confiando en ese terreno online, lo que tenemos que tener claro es que las empresas tendrán que fomentar todavía más este tipo de webs, tendrán que ofrecer una mejor y mayor experiencia de usuario y, sobre todo, un entramado de CRM y de campañitas de email marketing, pues, más desarrolladas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto, el pico que hemos experimentado durante esta crisis, pues, en un porcentaje bastante elevado, se va a quedar. Pedro, ¿qué tema recomiendas de compra responsive? Uf, tema, pues, dependiendo del sector. Últimamente estamos confiando bastante en un tema que se llama Montserrat dentro de WordPress, que está muy bien por el sistema de pestañas que propone. Pero realmente tenéis temas muy genéricos y si entráis en WordPress y filtráis por sector, tenéis plantillas de pago que son bastante económicas y que están hechas por profesionales para determinados tipos de sectores. Te animaría a que lo investigaras, Pedro, ¿vale? A ver, Polo Ávila, para los motores de búsqueda es importante incluir en las palabras clave contenidos. Sí, efectivamente, las palabras clave en el momento que los tengamos identificadas hay que incluirlos. A lo mejor no con mucha repetición, no con mucha reiteración, pero sí tenerlos frecuentemente a la vista porque de ello va a depender ese primer posicionamiento. Adrián, ¿qué tipo de página web está bien para empezar? Pues mira, para empezar, cualquier plantilla gratuita que tengas de WordPress te va a valer y encima lo vas a poder gestionar tú, la vas a poder hacer de una manera sencilla. Obviamente vas a tener que externalizar todo el tema SEO para que esté bien, pero lo puedes hacer tú con bastante buen criterio y luego el tema del SEO, plugins, etcétera, etcétera, encargárselo a un profesional que te lo va a ejecutar por un coste bastante razonable. Pero una página web para empezar, un WordPress, una plantilla gratuita, te va de cine. José Antonio, en el caso de una web de real estate, las imágenes que se deben ingresar a la web tendrían que ser registradas previamente. No necesariamente, José Antonio, no registradas, pero sí deben ir bien indexadas. Y aquí es importante que la imagen tenga calidad, tenga un tiempo de carga ágil y no tanto que sean registradas, sino que estén bien indexadas. Google, los motores de búsqueda de Google, no solo analizan los textos, sino que analizan la composición y la fuente de la imagen. Y esto es importante. No tiene que ver con que esté registrada, pero sí con que esté correctamente indexada. Bien, bueno, gracias a vosotros, Ariani, Octavio, Fabián, Sergio, un abrazo enorme. Manuel, para el uso de landing page, ¿qué nos podrías aconsejar? Muy bien, Manuel, buena pregunta. Pues para una landing page, que es una página de aterrizaje, es decir, es una página fundamentalmente para que la gente nos deje sus datos del contacto y generar leads, lo que yo os aconsejaría sería una landing de WordPress, que hay conceptos directamente que son landing, que es una página web, no tiene más pestañas, no tiene más trayectoria. Es simplemente una landing, una web de una sola hoja. Y lo que os podría aconsejar, pues es que llamarais un poquito a la acción dando algo. Es decir, que invitéis a la gente a que os den el contacto obteniendo un beneficio claro. Pues te regalo un e-book o en el momento que inauguremos la tienda tienes un 10% de descuento, si nos dejas los datos. Este call to action, esta llamada a la acción, tiene que ser bastante atractivo en esta landing, pues porque la gente tiene que tener un elemento de confianza. Y sería interesante. Y para una landing, Manuel, fundamental, campañas de Google AdWords, ¿vale? Pedro, ¿qué plugin recomiendas en WordPress? Pues hay un plugin muy interesante que es WooCommerce, que es W-O-O Commerce, que se integra muy bien con WordPress y facilita bastante todo el tema del e-commerce. Investiga también porque hay plugins muy interesantes de CRM para un WordPress de e-commerce. Es bastante sencillito, pero el plugin WooCommerce iría muy bien y tiene todos los perpinsos de WordPress y se integra a las mil maravillas. Ariadne Chavarría, ¿cuál es la más recomendada para hacer una página web? La más recomendada siempre suele ser WordPress. Hernán, el CRM. Pues mira, CRM a mí me gusta mucho. Uno que se llama Sending Blue. Sending sin terminar en G, o sea, no es enviando. Es Sending Blue, azul, Sending Blue. Esa está fenomenal. Y luego tenéis GoDaddy, como papito en inglés, GoDaddy, que también está muy bien. Tiene una integración fantástica con WordPress y es muy sencillito de utilizar. Así que estos dos CRM, Hernán. O Sending Blue o GoDaddy. ¿Qué opinas de Squarespace? Pues está muy bien. Lo que pasa que a mí me convence más WordPress porque creo que es más sencilla de usar en determinados sectores o determinados comercios un poquito más humildes. Squarespace yo siempre lo he recomendado a lo mejor cuando el cliente no tiene ningún inconveniente en pagar a un ingeniero informático o a un programador para habilitar todo lo que hay en el backstage. Squarespace está muy bien, pero WordPress nos da una facilidad de personalización y de diseño que es un poquito más accesible. Polo, no entendí lo de Montserrat. Vale, es un tema de WordPress. Es uno de los más descargados últimamente. Es sencillito y es una plantilla bastante rápida de editar. Si te metes en WordPress vas a ver que Montserrat es últimamente de las más descargadas, pero realmente tienes un montón de temas y no te recomendaría ninguno en especial. Ahí es sobre todo que te guste a ti y se acople a lo que tienes en mente, pero ahí es muy dependiendo de los gustos. Mayren, me inscribí en el MBA. ¡Ay, qué bueno! Pues oye, enhorabuena y nos veremos por clases, lo más seguro, vamos, segurísimo, porque dentro del MBA tengo clases yo, o sea que ahí nos vemos. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la cantidad recomendable sobre las pestañas? Pues mira, pestañas 3-4 te diría, porque 5 ya nos la estamos jugando, pero 3-4, perfecta. ¿Y cuáles son las esenciales? Pues mira, una esencial servicios, otra esencial contacto y otra esencial de quiénes somos. La gente quiere conocer a la gente que hay detrás de una página web, quiere saber quiénes son los que dan esos productos y con los que hablará en caso de que le interesen. Y el tema de contacto, pues es un elemento fundamental, es donde me tengo que ganar a la gente para que me dé esos datos y yo poder hacer tanto el CRM como la campaña email marketing. Pero realmente con una buena home, 4 pestañitas, quiénes somos servicios, contacto y alguna otra más, pues estamos cumpliendo con todos los parámetros de Google y estamos cumpliendo con, digamos, todos los elementos de esa buena experiencia de usuario. Ariany, ¿pagar o iniciar con un paquete básico? Pues dependiendo, Ariany, hay muchas veces que comenzar con un paquete básico no está mal, porque nos permite también ir avanzando, ir conociendo un poquito más lo que podemos mejorar. Muchas veces en una actividad de emprendimiento no hay recursos económicos como para empezar con una plantilla de pago, invirtiendo en un profesional, etcétera, etcétera. Con lo cual un paquete básico no tiene nada de malo, un paquete básico nos va a servir pues para empezar a caminar, para generar nuestras sinergias, para hacer pequeñas campañitas de tráfico digital y si va todo bien, pues siempre habrá tiempo de remodelar la página web o de incluso pasar esa plantilla gratuita, pasar a una plantilla de pago y ponerla un poquito más mona, con un diseño CRM un poquito más sofisticado o incluso partir de un paquete básico a un e-commerce y no pasa absolutamente nada. Yo te diría que a lo mejor es más preocupante empezar con una macro web increíble y luego tener que bajar pues porque no hemos acertado que el camino inverso. Yo si empezamos Ariany con un paquete básico, pues fenomenal y tan contento y ojalá vaya fenomenal y demos el paso a un paquete un poquito más premium y a un entramado un poquito más sofisticado, eso es buena señal, pero empezar con un paquete básico no le veo problema ninguno. Bueno chicos, pues voy a ir terminando más que nada porque me han dicho que a menos 5 lo tenemos que dejar libre, que hay un compañero que viene con otro webinar interesantísimo y tiene que empezar a las 7, así que si no tenemos más dudas o más preguntas, pues voy a ir cerrando este webinar que espero que os haya gustado mucho, lo he hecho con todo mi cariño y sobre todo muy esquematizado para que vierais muy claro cuáles son los elementos más importantes, las claves, dónde podemos obtener una rentabilidad y con qué estrategias podemos obtener esa rentabilidad. Espero que os hayáis divertido y lo hayáis entendido todo bien y de verdad que quedo a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. Fijaros Ariany, me pone ahí última pregunta, ¿es importante tener la plantilla de pago? No, no es importante, como le he dicho a tu compañera, hay muchas veces que empezar con una plantilla básica, pues tampoco pasa nada. ¿Que podemos empezar con una plantilla de pago? Fenomenal, pero que no, si no empezamos por una plantilla de pago y tenemos que empezar con una plantilla básica, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Bueno chicos, pues lo dicho, ahora sí, un abrazo a todos, de verdad enorme, muchísimas gracias por haberme acompañado esta horita, que espero que os haya gustado muchísimo este webinar y os haya despertado inquietudes, pues para mejorar la que ya tengáis o para diseñar una pequeña estrategia de captación de leads para luego hacer un pequeño mail marketing ofertando o comunicando cositas y de verdad que os agradezco enormemente la compañía, que espero poder volver a veros pronto y que os mando un abrazo enorme y mi gratitud. Hasta muy pronto. Gracias, chao.